Para acordar, yo le hago el aguante, pero tampoco de eso, ¿eh? ¡Avamos! Corre todo, poné a bailar y yo sé lo que te digo, papá. Bueno, cumbia. Desde que te fuiste, no encuentro consuelo. Desde que te fuiste, en el ira, no encuentro consuelo. Es que te levanté, todos mis anhelos. Y es que te levanté, mira, todos mis anhelos. Como yo soy hombre, me cuesta llorar. Como yo soy hombre, hay vida, me cuesta llorar. Paso, tengo este acordeón, para que llore por mí. Él te cuenta en su melodía, la tristeza que hay en mí. Cuenta de una melodía, la tristeza que hay en mí. Y es que te levanté, la tristeza que hay en mí. Y es que te levanté, la tristeza que hay en mí. Vamos arriba Vengan al alma, yo la voy cantando Las pedras del alma y pira, yo la voy cantando Es que no golpean tan duro, si uno se la va bailando Es que no golpean tan duro, si uno se la va bailando Es que algún día yo me encontraré Es que algún día alegra yo me encontraré Alguien que me quiera tanto el mundo y el corazón Y que me quiera la mitad de lo que yo me acordé Que me quiera la mitad de lo que yo me acordé ¡Esa! ¡Vale! Bailá en tu casa, ponete a bailar con el cantor Llora mi acordeón, triste va con su lamento Llora, llora mi acordeón, canta todo el sentimiento Llora, llora mi acordeón, triste va con su lamento Llora, llora mi acordeón, todo el sentimiento ¡No! ¡Aplá foi! ¡Azía! ¡Ven la cubia! ¡Aplausos!